Al principio quizás tú no entendías en ese momento por qué había que hacer la función, porque tú lo primero que pensaste es vamos a suspender esto, pero él dio esa lección que luego has reflexionado y que entiendes que no importa si afuera hay uno o dos, la vas a hacer como quieras, pero cuesta como artista. Sí, yo tengo una norma y se la tengo a mi manager, a mis productores y todo, es más ahorita porque me he involucrado en, ahorita te hablo de estos días que vine para Dominicana, que me presenté en Morton con dos funciones espectaculares. Pero la primera se llenó rapidísimo, la segunda ni se diga. Sí, sí, me hablaron, y de gracia a Dios la gente tuvo una receptividad tremenda, este negocio se está abriendo para hacer grandes espectáculos, grandes shows, mortos restaurantes, de un gran empresario venezolano que reitera, y que está creyendo primero en el país y en los venezolanos que están aquí en todo esto. Pero más allá de eso, el hecho de que montemos un show, es de cómo podemos nosotros llevarle a la gente un poco de alegría. ¿Siente que en este momento hace mucha falta? Demasiado, estamos viviendo un estrés terrible en todo el mundo, y cada uno tenemos una misión, tú tienes una misión en la vida y la has aprendido, y la has cogido, de que tú tienes que llevar entretenimiento, diversión, tú sabes que tu vida tiene un porqué, de que tú tienes una gran responsabilidad con tu público, yo la sentí así y la siento, de que yo tengo una gran responsabilidad por llevarle alegría a la gente. Yo la entendí una vez, yo ahorita no sé qué tiempo tengo, y te puedo hacer un pasaje, algo, y yo respeto la creencia de cada quien. En el 2002, cuando nosotros arrancamos, 2001, había un momento muy de efervescencia en nuestro país, había marcha de todos lados, y yo llegué una vez a mi casa y había de oposición del otro, y estábamos empezando con qué locura, y la gente en la calle me decía, gracias, mira, gracias, porque nos está regalando sonrisas, y gracias, y me dan las gracias, y yo no entendía de qué se trataba. Entonces llego una vez a la casa, y nada, yo tengo en la casa en la entrada una imagen de donde yo soy, de Maracaibo, de una virgen que apareció en mi pueblo, en Maracaibo. Y nada, yo veo, y ese día, por casualidad, tuve un sueño con la vida, se me apareció. Pero así, o sea, así aparecerse, y me habló, imagínate, y me dijo que yo tenía una misión, que estoy hablando de 2002, que yo tenía una misión muy grande en la vida de llevar sonrisas, llevar alegría, y no en mi país, ella me dijo, en todo el mundo, tú tienes una misión, y esa es tu misión en la vida, tú tienes que alegrar a la gente, el que esté deprimido, llégale. Y yo me levanté llorando, y le comenté a mi esposa lo que me había pasado, me abrazamos, lloramos, y ahí entendí, mi querida amiga, de qué se trataba mi misión en la vida. Eso significa que del escenario tú no te vas a retirar hasta que el cuerpo diga que no puede más. Eso es correcto, yo soy así como, como, agárrese de la brocha que me llevo a la escalera. Y en este momento tan particular que está viviendo tu país, ¿es posible hacer ese humor? Que tienes la misión de llevar a todas partes. Al contrario, ahorita es más, es necesario. Yo te digo algo, lo que está pasando con nosotros es una gran enseñanza que nos están dando. Nosotros teníamos un desorden muy grande, inmenso, inmenso, inmenso. Y nos están enseñando, es como cuando te empiezas a portar mal en la universidad, y te das cuenta de que te están raspando materia, de que te están haciendo cosas, de que llevas una vida loca, y te agarra el profesor, y el director del instituto, y llega un momento que te dicen, ok, ¿le quieres seguir? ¿te quieres graduar? Sí, yo me arrepentí de todo lo que dice, ok, ya entendiste que se trataba, ¿no? Todo esto, lo que te podía pasar, de que no te ibas a graduar, de que vas a ser un mayor. Así nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos como un centro comercial, yo veo el país así. Dios pasó una vez, mi querida abusadorcita, y nos dio una pincelada tremenda de ese gran país. Nos dio, y te lo digo con la mayor modestia, es el país que tiene la mayor riqueza guardada en petróleo. La verdad hay que decirla. Sí, y lo digo con la mayor modestia, nos dio el oro, nos dio gente, los paisajes, las playas, y nos dio todo. Y de ahí hay un desorden. Entonces, yo pongo un ejemplo. Es como si tuvieras el gran centro comercial, con las grandes estructuras y con todo, y se lo diste a unos gerentes, los cuales lo volvieron leña. Pero la estructura está ahí. Si viene una nueva gerencia, y con esto no estoy haciendo un mensaje político ni nada por el estilo, porque no es mi fuerte ni es mi intención, sino lo digo con lo que me duele. Claro, claro. Tengo un hijo igualito, se tuvo que ir para Bogotá, tengo grandes amigos, y no puede ser que en dos años se hayan tenido que ir dos millones de venezolanos, que muy pronto Dios mediante van a regresar. ¿Crees que esto va a terminar pronto? ¿Eso que vive el país? ¿De lo del país? Sí. Claro, seguro que sí. Seguro que sí. Yo soy más optimista que Oscar de León comprando champú. ¿Y que los venezolanos aprendieron el mensaje? Sí, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que una lesión, porque te imprimieron, te dijeron, ok, ya sabes de qué se trata. Entonces, cada uno ahorita va a aprender más a querer a Venezuela, cada uno va a aprender más a luchar por su país, a defenderlo, a nada. O sea, no es posible que 200 mil delincuentes puedan más en moto que 28 millones de personas decentes que quieren trabajar. ¿Tú vives en Venezuela todavía? Sí, claro. ¿Pensaste o tu familia te ha dicho, tenemos que irnos o...? Sí, mucho. ¿Y has pensado en irte en algún momento? Sí, pero soy un... Ay, chiquita. Yo sé que debe costar un montón. Te lo doy a él. Soy un enamorado en mi perro. Y ¿dónde quieres ir? Creo en... En mi país. Y sé que vamos a salir de esto. Yo sé que te lo doy a él. Gracias por ver el video.